Sobre la tarde del 25 de abril, Atlético Bucaramanga y Alianza Petolera empataron a un gol en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga. Tuvimos situaciones para concretar el segundo gol que era lapidario y le permitimos a Bucaramanga que se mantuviese con la esperanza y con la fe que estaba un gol de un empate. Eso es un ánimo para cualquier equipo. No lo liquidamos y al final el empate pasa a ser justicia porque ellos también lucharon y se entregaron por el resultado. Gracias a los goles de Harrison Mujica para la visita, mientras que en el conjunto de Leopardo anotó Gonzalo Nencina sobre el minuto 89. Un partido en el equipo orinero dejó escapar dos puntos de gran magnitud en miras de seguir sumando unidades para alejarse del fantasma del descenso y escalando más casillas en la tabla de posiciones. Fue un partido que al final se emparejó, suele suceder en el fútbol e hicieron ellos también lo suficiente por sacar el partido adelante. Nosotros nos duele porque debimos haber liquidado este partido, tuvimos los momentos para liquidarlo, pero es el juego, es el fútbol y yo lo digo con todo, lo reconozco y se merece respeto el rival que tenemos al frente que tiene un gran grupo de jugadores que por ahí no están pasando un buen momento, pero hoy hicieron lo posible y nos sacaron un resultado. Desafortunadamente hoy se nos va un partido, un resultado que lo tuvimos por gran parte del compromiso y es así, el fútbol es así, toca seguir trabajando, corregir lo que hay que corregir y ya pensar en lo que viene, en los puntos que debemos sumar para conseguir nuestros objetivos. Con este resultado, Alianza se ubica en la quinta casilla en la tabla de posiciones con 24 puntos, mientras que los Lopardos mantienen la decimonovena casilla con 13 puntos. Pero en materia del descenso, los de Barranca Bermeja, a falta de sus rivales por jugar, mantienen la decima séptima plaza con 1.15 puntos. Ahora, los petaloros prepararán lo que será su próximo partido de liga, esta vez sin condición local, enfrentando el equipo sensación del fútbol profesional colombiano, Águilas Doradas. Este partido se jugará el próximo sábado 29 de abril, sobre las 6 y 20 de la noche, en el estadio de Niel Villa Zapata. Gracias.